Economía, negocios y actualidad de marketing. Éxitos 99.9 Pues sí, señor, ya tenemos aquí en el estudio a el queridísimo Javier Colmenarell, estuvo antes, por eso le digo queridísimo, además porque me gusta mucho cómo se hace llamar el director general de Careperro eSport, experto en eSport y además Javier es el Javier El Pape, lo dije bien Javier. Sí, Javier El Pape, correcto. Ok, óyeme, porque es que la cultura gamer estamos impactados y yo necesito más explicación de esto y supongo que la audiencia también en Caracas y además hay un auge de salas de videojuegos y esto tiene que tener un tema de negocios allí también, así que Javier, bienvenido y buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, todo bien, gracias a Dios, muchísimas gracias por de nuevo estar acá, la invitación aquí. Cuéntanos, cuéntanos, explícanos toda esta cosa, esta cultura impresionante, yo necesito que la compartas con la audiencia. Pues bueno, las arenas gamers en Venezuela comenzaron en el 2020, una de las primeras arenas que se instaló en Venezuela fue la de Sótano Gamer en Barquisimeto, donde ellos, luego de ellos, muchas personas también involucradas en el sector, empezaron a abrir otras arenas en el país, aquí en Caracas la primera fue Esparta Cujarena, en el CCT, digo, por aquí en el Centro Plaza, en Altamira, y poco a poco fueron saliendo más arenas y más arenas, acá en Caracas, por ejemplo, yo actualmente que soy director general de Careperros Esports, una organización de esports, es un modelo de negocio distinto, ya lo voy a explicar, a una arena. No, primero te iba a preguntar qué era una arena, porque yo pienso es una arena para jugar voleibol o una arena. Claro, claro. Bueno, una arena es básicamente lo que antiguamente se llamaban cybers, ahora los cybers se les llama arena porque son computadoras de alta gama, son computadoras destinadas a jugadores competitivos de cualquiera de los videojuegos que están o que se ofrezcan en esa arena. Entonces los jugadores competitivos pueden ir a esta arena a jugar torneos, a practicar, a entrenar, o también pueden ir personas normales, o sea, modo casual, a jugar por diversión y listo. Pero juegas en unas máquinas aptas para poder jugar con un buen desenvolvimiento. No es lo mismo que antes tú tenías un cybers con una computadora normalita y quizás no te querrían los juegos. Ibas a mandar correos, o sea, a lo mejor jugabas, pero bueno, no era para eso. No era para eso, claro. Claro, no era para eso, exacto. Las arenas se les están llamando así o centros gamers, por eso. Eso es lo que es una arena. Una arena debería tener buenas computadoras, buenas consolas, un buen internet, o sea, que tenga un buen internet para que no sea lo mismo que cuando estás en tu casa porque no tendría sentido. Sí. Entonces. Entonces me ibas a decir la diferencia entre una arena y una organización de eSports. Correcto. El modelo de negocio de las arenas es básico y como lo mismo de los cybers de antes, pero que ahora le agregas más cosas. Por ejemplo, ellos ganan dinero por alquilar sus computadoras por horas o por ya sea minutos, combos de 30 minutos, qué sé yo. Ellos ofrecen las computadoras, que ahí es donde deja de ser cyber, porque cyber era computadora y ya. Ahora las arenas tienen consolas, tienen lentes de realidad virtual, alquilan el espacio para cumpleaños, organizan torneos. Un modelo de negocio más amplio. Claro. Entonces tienes más cosas para ofrecer en tu arena. Por eso ya no es un cyber. Entonces eso es lo que es una arena en cuanto a modelo de negocio. Ellos generan ingresos mediante el alquiler de las máquinas. Ahora, las organizaciones de eSports es una organización enfocada netamente en los videojuegos competitivos que hayan. Ejemplo. Exacto. Una organización, poniéndolo con los deportes tradicionales, básicamente podría ser como el Barcelona tiene su equipo de fútbol, también tiene un equipo de básquet. Una organización de eSports tiene equipo de Counter Strike, equipo de Valorant, equipo de League of Legends, dependiendo del juego en el que quieran calar. Bueno, y eso, ¿qué resultado tiene? Ok. Ahora vamos al tema de la publicidad. Exactamente. El resultado, se genera ingresos mediante la publicidad. ¿Qué pasa? El mundo gamer es un nicho, se sabe que es un nicho joven, mayormente joven, y mucho de ese nicho joven es el que quiere abarcar las marcas en Venezuela, pues, ¿por qué no? Y no solo en Venezuela, porque es algo globalizado en el mundo también. Entonces, lo que ellos quieren es, mira, yo te pago porque mi marca salga en la camisa de tu equipo. Yo te pago porque mi marca salga en cualquier contenido que tú hagas o crees con tu organización. Pero también hay una cosa, Javier, hay marcas ya, marcas, que están allí. Sí. O sea, porque yo las he visto, no voy a decir cuáles son. Hay muchas marcas. Exactamente. Pero marcas, por ejemplo, relacionadas con bebidas, con cosas de chamo, pues, no sé. Sí, sí, correcto. Entonces, eso también es un negocio, pues, sin duda. Es un negocio totalmente. Y bueno, por ejemplo, nosotros, lo que es Careperros eSports, nosotros buscamos hacer contenido distinto. Nosotros queremos ser la mejor organización de eSports de Venezuela. Primeramente porque tenemos una, somos la primera organización de eSports con una gaming house, con una gaming office, donde tenemos el búnker, le llamamos el búnker, es un espacio con seis computadoras, una consola y un lente de realidad virtual, este, donde los jugadores van a entrenar allá, no les cobramos nada porque son parte de la organización, es como que su cancha de futbolito. Como integrantes de un equipo. Exacto. Son un equipo y ellos van, entrenan, se les proporciona comida, también tienen un área para dormir. Entonces, es algo ya distinto a lo que es una arena por lo que ves ahí. Entonces, nosotros, aparte de eso, de que somos una organización de eSports con búnker, con un espacio para jugar, también hacemos contenido distinto. Este, por ejemplo, tenemos una, una lista de contenidos que se llama Paseando con los Bulldogs. Toda esta es una temática de perros, ¿sabes? Entonces nos llamamos los Bulldogs, los equipos, cada equipo se llama los Bulldogs. Y Paseando con los Bulldogs es básicamente visitar a todas las arenas del país. Empezamos por Caracas y llevamos por nueve. Y ahí compiten y obviamente... No, no, visitando arenas es como que yendo a entrevistar al encargado y que me diga, mira cuánto cobran aquí para dar a conocer a las arenas. Ah, no, lo que estás buscando clientes. Este... Sí, y no, no solo eso, sino que también hacemos colaboración en Instagram, entonces es bueno para ellos, es bueno para nosotros. Por supuesto. ¿Cuál es el futuro de esto, Javier? Yo le doy un futuro grande, es bueno, yo estoy... ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 24. Ok. ¿Y ya te mantienes tú solito, papá Blanco? Sí, yo vivo de esto, yo vivo de esto completamente. De hecho, me acaba de comprar una moto gracias a esta. Qué bueno, qué bueno. Ya por lo menos me puedo transportar ahí fino. Claro. Ahora... Y me imagino que tus padres estarán contentos porque lo vengo. Estamos tratando, pero sí por... A ver, pero de verlo, ven como que tú... Sí, sí, claro. Porque yo conozco otros padres que tienen otro rollo con esto, porque prefieren que elijo esté haciendo un deporte real y consideran que esto es un deporte, ¿entiendes? Entonces, a ver, entonces ni en otro rollo. Al principio del 2015, mi mamá me cortaba el cabello del internet. Después de eso, después de eso, que vieron que, oye, yo hice que en 2018, 2017, que Venezuela quedara en segundo lugar en Latinoamérica de manera online. Te empezaron a ver serio. Y toda la gente de Latinoamérica hablaba de los venezolanos, hablan de mí, y mi mamá y mi papá se quedaron como que... De careperros. Este es mi hijo el que se la pasa ahí jugando. Ah, bueno. Perdiendo el tiempo, como dicen muchos. Exactamente, exactamente. Pero eso pasa porque no hay una cantidad de información necesaria para la gente. Bueno, por eso te quisimos traer, justamente. Claro, la idea es informarle a la gente, informar a la cultura venezolana que también esto puede existir en nuestro ámbito. Puede ser un trabajo para la gente de una nueva generación. Ahora, no es algo que se consigue a la noche o a la mañana, porque... Claro, como todo en la vida. Muchas personas me llevan diciendo, Javier, yo quiero que mi primito, mi sobrinito, sea como tú y dígame. Sí, 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 sí. Es como, no, yo llevo desde el 2015. Javier, instalaron fibra óptica, ¿cómo es eso? Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, ahora tus padres instalaron fibra. Exacto, exacto. No, y me imagino que vende está contento, o sea, como tú dices, no, por la moto, aunque ese casco espectacular, pero, sino porque, oye, chamo, o sea, ya va, te compraste tu primer carro, tu primer objeto para vehículo para movilizarte, eso ahorita no está fácil en las nuevas generaciones. Yo te felicito porque... Gracias. Esto es algo que hay que difundir más, ¿sabes? Bueno, yo este, con respecto a lo que... Y finalizamos porque, mira, me van a matar. Ajá. No, no, yo qué iba a decir, no finaliza, pero con lo que iba a decir. Ajá. Bueno, con lo que iba a decir, con respecto al futuro de los ispores Venezuela, es que se vienen eventos como el Venezuela Game Show, que ya sucedió y fue una maravillosa, maravilloso evento que todas las marcas van a querer entrar, ya hay organizaciones serias de ispore en Venezuela, hay más competitividad. El sábado tuvimos la final en Look Up presencial, donde tuvimos públicos gritando, eso fue bellísimo. Entonces, déjame poner los pelos de punto y todo, porque es algo que no esperaba hacer en el 2015. Yo decía, berro, todo pasa, pero no aquí en Venezuela. Entonces, me esforcé en trabajar para que sucediera en Venezuela y sucedió. Entonces, eso es lo que me alegra, pues, y siento que va a seguir sucediendo y va a mejorar muchísimo la calidad. Bueno, mucha suerte, Javier, de verdad. Yo creo que estas cosas hay que exaltarlas. El auge es debido al trabajo. Claro que sí. El trabajo que tú has hecho del año 2015. Y bueno, a tus padres los felicito también. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Javier Colmenares. Es Javier El Pape. Es el director general de Careperro eSport y experto en eSport. Así que ya lo saben. ¿Cómo es tu Instagram? Javier El Pape. Así tal cual. ¿Dónde es? Ok, ok, ok. Ya te voy a seguir. Ok. Hacemos pausa, amigos del circuito de éxitos 253. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas. Maracay. Puerto La Cruz. Puerto Ordaz. Barquisimeto. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita. Maracay.